Desde Temple Update, esto es Update Ahora. Hola, soy Mara Terma, con lo último. Filadelfia planifica madurar sus restricciones para el 30 de abril. Las maduraciones incluyen un 75% de capacidad en restaurantes, eventos de gran capacidad y más pronto eventos deportivos. El estado de Pensilvania aliviará sus restricciones el próximo 4 de abril, pero el Secretario de Salud y el local de Filadelfia piensan que es a fecha muy pronto. Una ATM del Banco Wells Fargo en Northern Liberties fue asaltada con explosivos. Esta es la segunda vez que esto sucede en la misma ATM. Al momento no se han encontrado a los sospechosos. El presidente Joe Biden designó a la vicepresidenta Kamala Harris con los asuntos migratorios de la frontera sur de Estados Unidos. El presidente hizo el anuncio durante una reunión con asesores en la que estuvo discutiendo el aumento de las migraciones en las últimas semanas. Este nombramiento fue en respuesta a las críticas al presidente Biden por el aumento de las migraciones desde que fue nombrado. Y encima, el viernes estará nublado con un alto de 80. El sábado estará parcialmente soleado con un alto de 70. El domingo es para lluvias con un alto de 69. Esto es todo por hoy. Para más, busquenos en las redes sociales. Soy Marta Nabao y hasta la próxima.